Las casas prefabricadas o casas de madera podemos distinguirlas según su sistema constructivo en dos clases. Tenemos las casas modulares que fabricamos y construimos sobre chasis metálicos, chasis de acero en taller, en fábrica y transportamos ya hechas en bloques totalmente acabados y las casas de madera que fabricamos y montamos en el sitio. Las casas modulares se suministran completamente acabadas y terminadas y tienen la ventaja de su rapidez de emplazamiento. Podemos instalar una casa en menos de 24 horas y tienen la ventaja de poderse cambiar de ubicación en un momento dado. Además tampoco precisan hacer proyectos ya que las casas prefabricadas se pueden instalar con una simple licencia de ubicación de prefabricado que no constituiría obra ni edificación.